Actualmente se ubica la hinchada del astillero. Así es, yo creo que es enorme esto, la verdad. Voy a hacer hincapié en algo. Yo esperaba mucho más público el día de hoy, porque... Como acotó Luis, para mí es el partido de la fase para Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Así que, Pichón, yo pienso que va a haber muchos goles hoy. Observamos entonces el color ahí. Cuánto queremos y cuánto extrañamos a nuestro fútbol. La última semana, acá en el taco, el lujo de Cortés. El anticipo de Rodríguez en contra de Baumann. Había falta en esta última oportunidad. Bueno, primeros minutos en los que... Viene el centro de Renato para Paolo. Le va a quedar a Dohan Julio, Mauricio Marri. Ahora para Titilla, esta me gusta. Y se viene Ortiz, el centro. Y aparece Alexander Domínguez. Se levanta el barcelonismo acá en su estadio. Llegó el equipo de López. Y Fernando Gaibor. La pelota es de Renato Ibarra. Ibarra la falta de Pineda. Lateral que favorece a Barcelona. Y se vuelve loco. Este es Leonay Sousa. Sousa filtró. Está el primero. Tití se lo perdió. Imposible. ¡Ah, no! ¡Ah, no, Cristian! Sí, es para morderse los dedos. Para no poderlo creer. Se agarra, lo pasa Daikol por la diestra. El centro. ¡Ahí está! Casi el taquito por parte de Martínez. Pensé que era córner. Dio saque de arco. Esta vez llegó el equipo. Hace perfecto para Perlaza. Centro y gol. Se lo tragó. ¡Ahí está! ¡Ah, Ortiz! No puede ser el loco. Cortés, imposible. Le quedó a Sousa. Ahí está Leonay. De vuelve. Ricardo Alejo. Renato para que gane Pineda. Le va a quedar a Johan Julio. Aquí aparece. Le reclama falta. No le dan. Este es Corozo que la cambió para Cortés. Y tiene que... Pero Pablo Perlaza que va a buscar el centro para Tití. Ahí está Daikol Romero que la saca. Había falta de Tití Ortiz. Usted pregunta... Se va a venir González. El taco para Johan. El balón para Paolo. ¡Le pegó! Se fue apenas afuera. Apenitas afuera. Besando el vertical del arco sur. Sigue Renato. Traslada Ibarra. Se va de Sousa con falta. Dice el asistente. Tiro libre para Ligue. Está incómodo el banco amarillo. Golpes. En el retroceso. Ambos terminan dejando muchos espacios. Había falta en contra de Paolo. Pero después pitaron mano. Tú que estás cerca. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí Fania? Está cerquita. Ibarra con Pineda. Sí, la verdad. Manotones van. Manotones vienen. Incluso la costura a gol. Era saque de meta para Domínguez. De hecho nos amagó a todos acá en la cabina. Y era afuera. Y era afuera. Por eso me quedaba extrañado. A ver. Ahí aparece Julio. Ahí aparece Julio. Renato. Renato. Renato le pegó afuera. Y desviado. Saque Vierco amarillo. Segundo remate de Renato Ibarra. De la misma. Va para el peruano. La tiene Guerrero. La cascarita de Paolo. Y después consigue córner. La va a jugar Tití Ortiz. Para Bauman. Está. Y aparece Domínguez. No valía. Fuera de lugar. Pero a los tiempos llegó Barcelona. Y después Domínguez se queda un momento en el césped. Que boca ante fue Pedro Pablo. Se levanta el hincha amarillo. El centro. Ahí está. Gol. Y Corozo. Gol. De Daner. De Corozo. Se levanta el Barcelonismo. Ahí está Daner Corozo. Saca una camiseta que se la va a poner. Está ganando Barcelona. En el epílogo de este primer tiempo. Se lo dedica a su madre. Assalamualaikum, Pio Football Fans. Asegoreshabae bhaloasen. Real Madrid. Real Madrid. Bartheman. Gol. 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 ¡Suscríbete al canal!